La pandemia vino a revolucionar la manera en la que vamos a volver a trabajar. Adelantó muchas de las iniciativas que ya se venían discutiendo en el mundo de los recursos humanos y nos obligó a desafiarnos y a mirar de una manera, enfrentar de una manera distinta, la manera en la que vamos a volver a trabajar. Rompió paradigmas tradicionales, como por ejemplo que necesitábamos tener control sobre nuestros colaboradores para poder asegurar la productividad, cuando en realidad lo que pasó fue a la inversa. Nos dimos cuenta que durante la pandemia, en el trabajo remoto, la productividad aumentó y el desafío había que ponerlo más bien en cómo ayudar a nuestros colaboradores a lograr un equilibrio entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo personal. El desafío entonces de las organizaciones es ahora cómo ponerse a tono con este nuevo paradigma y cómo adaptarse y ofrecerle a los colaboradores espacios de flexibilidad. La flexibilidad es uno de los pilares de nuestra cultura organizacional. Es así como lanzamos a comienzos de año dos grandes iniciativas muy revolucionarias. La primera es que una vez que termine la pandemia, los colaboradores van a poder elegir, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, la modalidad de trabajo para volver a la oficina presencialmente. Por ejemplo, yo podría volver a la oficina tres días de la semana y trabajar desde mi casa o desde el café de la esquina los restantes dos días. La segunda iniciativa tiene que ver con el tiempo libre, flexible, remunerado, que es adicional a los 15 días legales de vacaciones. Por lo tanto, yo en la medida que me coordine con mi equipo y cumpla con mis deberes, voy a poder alargar los 15 días de vacaciones y poder distribuirlos dentro del año. Por ejemplo, si yo en el primer semestre ya me consumí los 15 días y el segundo semestre quiero alargar un par de feriados o tomarme una semana de vacaciones para el 18 de septiembre, lo voy a poder hacer. Con esto lo que buscamos es entregarle a nuestros colaboradores herramientas para mejorar su calidad de vida.